Hola ¿Todo bien? Bienvenida Otra vez con vos en las motos Vamos a una vuelta entonces hoy Vamos ¿Cuándo arrancaste Juan? En este mundo de las motos Antes de los 18 era una pelea todos los días con mis padres ¿Cuándo me la compraron la moto? Me decían cuando tengas 18 hablamos Y yo me iba a dormir todos los días llorando hasta que Bueno, conseguí que la compraran Lo convenciste Lo convencí Y bueno, a partir de ahí no paré nunca A los 19 me fui en moto a Ushuaia Por la ruta 3 y volví por la ruta 40 Hasta acá hasta Villanacostura En ese viaje me enamoré de Villanacostura Y bueno, después el destino me trajo acá nuevamente Bueno, nosotros básicamente tenemos dos modalidades de comercializar nuestro producto Uno es alquiler de motos Para hacer los setelagos, para recorrer Villanacostura Para irte a Ushuaia, para irte a hacer carretera austral Los únicos requerimientos que tenés que tener es una licencia para conducir motos De la cilindrada que vayas a alquilar Y una tarjeta de crédito Y acá te entregamos la moto totalmente equipada para viajar Baules laterales, trasero para que pongas tu ropa y todo ahí Toma de 12 volt para enchufar el teléfono o el GPS Un soporte para el teléfono, parabrisas, las herramientas de la moto Y generalmente si el viaje es largo Les damos unas herramientas extras Para lubricar la cadena Por si tienen un pinchazo Perfecto Y en caso de que sea por acá Siempre están ustedes como respaldo para solucionar cualquier cosa Por acá o por donde estés Ya sea en Chile, Calafate Más al sur, donde sea Si no podemos solucionarlo con algún mecánico que tenemos en zona Directamente vamos Te reemplazamos la moto Y vos ahí estudiaste Lo importante es que vos El viaje que tenías soñado Que hayas pensado Que ese viaje de mis sueños Lo logres y llegues al lugar Y vuelvas Sin ningún inconveniente La otra rama de nuestro negocio es Los tours guiados Si viene con invitación me contás Si no, dejamos acá Acá dejamos en claro que estás invitada para el próximo tour A donde nos vamos Te voy a invitar a un tour que se llama El Dobre Cruce de los Andes Wow Con ese nombre ya me estoy entusiasmando Es un tour de 4 días Salimos de Villa Langostura Visitamos Villa Traful Visitamos Meliquina San Martín de los Andes Y Junín Ay, que destinos El día 2 salimos de Junín Cruzamos la cordillera en el primer cruce Al pie del volcán Nanín En el paso que se llama Mamuil Malal Y vamos hasta Pucón En Chile Que es un lugar también muy, muy lindo De Pucón bajamos hacia el sur Hacia las termas geométricas Que son unas termas que están en un lugar único también Después de ahí vamos hasta Panguipul Y es otro lugar en Chile Y de ahí ya cruzamos para Argentina nuevamente Por un paso que se llama Uaum Como si fuera un ferry Que tiene una hora y media de duración Hasta el lado argentino Y ahí ya vamos a Martín de los Andes Y hacemos 7 lagos hasta Villa Langostura Cada que me toca recorriendo Y decís, no puede ser más lindo Y te sorprende con siendo más lindo Y más lindo y más lindo Bueno, hasta que llegamos a Villa Langostura Que termina con una frutilla No sé Aquí me vamos con un guía Y cuando van más de 4 personas Vamos con una camioneta de apoyo Con una moto extra Y repuesto Para mí las 3 palabras que representan las motos Son libertad Aventura Y arena línea Quiero, quiero más Bueno, el viaje Lo que quería aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!